Hola amigos sean bienvenidos a mi canal Espinoza Adventure, mi nombre es Manuel Espinoza y como siempre un gusto y un placer no meterlos por acá en el día de hoy me he venido al campo de tiro para probar mi rifle Ruger 10-22 Takedown este rifle es bastante especial, es de calibre 22 pero tiene unas cualidades muy muy particulares y la principal de ellas es esta se puede desarmar así de fácil y se puede poner junto de nuevo muy muy fácilmente ya este rifle anteriormente yo le había hecho un vídeo de unboxing en mi canal y el día de hoy lo voy a probar le puse adicional que no lo trae como tal de fábrica una óptica de punto rojo y este bípode que pueden observar por acá ok muy muy práctico se puede disparar de muchas posiciones y bueno ahora en el vídeo lo van a ver bien mis amigos ya estoy listo acompáñenme y los veo al final bien mis amigos antes de comenzar la demostración les voy a mostrar rápidamente cómo funciona este rifle y su mecanismo de seguro este rifle como tal tiene un único seguro acá al lado del disparador voy a moverlo acá un poco para que lo puedan visualizar y aparte de este no tienen ningún otro voy a hacer de la demostración de cómo funciona y lo que pasaría si le dejan una bala adentro de la recámara y sacan el cargador ok aquí pudieron ver efectué algunos disparos voy a sacar el cargador observen esto ok en este punto no hay más balas en la recámara pudieron observar que el rifle funciona aún sin tener el cargador me gusta hacer esta demostración porque es muy importante siempre que saquen el cargador verificar la recámara ya vieron que el rifle funciona aún y sin tener el cargador adentro y y y y y y y y y ¡Suscríbete! 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 Bien mis amigos he llegado al final de esta demostración no quiero continuar sin antearles las gracias por haberme acompañado y por el tiempo que dedicaron para ver este video les puedo decir en sentido general que este rifle fue espectacular lo disparé de muchas posiciones como pudieron ver de muchas maneras fue fenomenal me divertí mucho muy preciso ok les puedo decir que la precisión de este rifle es espectacular yo sin embargo usé esta mira de punto rojo porque se la adicioné pero si ustedes no tienen esta mira este rifle trae de por sí un sistema de mira acá sin embargo yo no lo utilicé porque pues tengo esta otra cosa que la adicioné como les dije al principio fue este bipode esto no viene de fábrica así yo se lo coloque acá y les digo que es sumamente útil especialmente para las posiciones donde apoyan el rifle ok ayuda a mantener bastante de mejor manera el control ok y especialmente cuando apuntan otra cosa esta correa traten en lo posible de siempre utilizar una correa yo uso esta de un punto porque es que me parece mejor puedo siempre usar el rifle si lo necesito y si necesito liberarme hacer algo con mis manos lo suelto y pueden observar que el rifle no va para ningún lado ya si necesito retomar retomo y continúo apuntando y disparando o haciendo lo que necesite hacer muy importante porque muchas veces se colocan las armas en el suelo las armas ensucian o a veces están cargadas y por accidente las pateamos y se pueden disparar ok son cosas que mejor prevenirlas y evitarlas que lamentarlas como siempre recordando las medidas de seguridad utilicen sus protectores, protectores auditivos para sus ojos, lentes, si necesitan guantes traten de usar en lo posible siempre guantes y especialmente norma de seguridad con el arma de fuego nunca apunten un arma de fuego sobre algo o alguien que no deseen realmente dispararles ok sea un accidente o sea que disparen con intención el daño va a ser el mismo bien mis amigos gracias por acompañarme mi nombre es Manuel Espinosa esto ha sido Espinosa Adventure y nos vemos en el próximo video bye bye